¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con unas noticias del Madrid que quiero comentar Estoy en Italia, espero que se me vea bien, se me oiga bien Vamos a hablar por supuesto de Mbappé a lo largo de estos días Pero hay otras noticias que comentar Por ejemplo, la de Neymar Neymar ha concedido una entrevista y ha pedido el Balón de Oro para Vinicius Ha dicho que tiene que ser de Vinicius ese Balón de Oro por el temporadón que está haciendo Vamos a comentar esas palabras de Neymar También la noticia de Lucas Vázquez porque dicen que sí Que ya está hecho, que está renovado una temporada más hasta 2025 Y también una noticia de relevo que quiero comentar Afirman que hay caso Lunin y que hay un conflicto entre el ucraniano y Courtois Vamos a comentarlo Bueno, vamos a empezar con lo de Lucas Vázquez porque es una maravillosa noticia Se venía escuchando ya que el Madrid le iba a ofrecer la renovación Yo supongo que ahora que ha pasado ya la Champions Ahora que ha pasado ya el anuncio de Mbappé Ese anuncio tan esperado de Kylian Mbappé A lo largo de estos días se irán anunciando otras renovaciones Y se irán haciendo oficiales renovaciones que también son muy esperadas Por supuesto esa de Luka Modric Que parece ser que se va a quedar Que el mismo Florentino dijo que estará con nosotros el año que viene Él mismo en la celebración de la Champions en el Bernabéu dijo Hasta la temporada que viene, o sea que es una cosa que entiendo Que se va a anunciar dentro de poco También la de Carvajal con esa particularidad De que a pesar de superar los 30 años Le iban a ofrecer dos años más en lugar de uno A pesar de esa política de que a partir de los 30 El Madrid se irá ofreciendo de año en año Con Carvajal iban a hacer esta excepción Y otro de ellos era Lucas Vázquez Lucas Vázquez, por supuesto Nacho Estamos a la espera de ver qué pasa con Nacho Pero habría otro que es Lucas Vázquez Que también estamos un poco a la expectativa Y parece ser que sí, que ya está hecho Y que le van a renovar a falta de hacerse oficial Hubo Here We Go de Fabrizio Romano Obviamente no tuvo tanto bombazo Tanta publicidad como el Here We Go de Mbappé Que eso fue uno de los más esperados Él mismo dijo histórico Here We Go Aquí está Pero también lo hubo de Lucas Vázquez Pues unas horas antes Acerca de esa renovación Decía Fabrizio Lucas Vázquez y el Real Madrid Han llegado a un acuerdo total Sobre un nuevo contrato válido Hasta junio de 2025 Se espera la reunión final Para arreglar detalles y firmar el contrato Al igual que Luka Modric Lucas Vázquez permanecerá en el Real Madrid Una temporada más Confirmado, allá vamos Por lo tanto queda que se haga Que se haga oficial Queda que se emita ese comunicado oficial Ya digo que yo supongo que en estos próximos días Irá haciéndose oficiales pues varias cosas Esta de Lucas, la de Modric La de Carvajal Veremos a ver que pasa finalmente Con esa decisión de Nacho Que yo a mí la corazonada mía Sigue siendo que está fuera del Madrid Pero bueno hay que esperar evidentemente A que se comunique Y estoy muy contenta Lucas Vázquez ha hecho una temporada espectacular Las veces que ha tenido que suplir a Carvajal Que Carvajal ha sido el mejor lateral derecho De la historia del mundo Y de todo esta temporada Ha sido tremendo El temporadón de Carvajal Cuando ha tenido que entrar a sustituirle Lo ha hecho muy bien Ha contribuido muchísimo en ataque Y no se me olvidará nunca Ese clásico contra el Barça Lucas Vázquez Goles, asistencias Bueno Se nos fue de las manos Lucas Vázquez en ese partido Y obviamente estoy contenta Porque creo que todavía Tiene por aportar al Real Madrid Todavía le queda por aportar Y estoy contenta con la renovación Evidentemente Vamos con Vamos con Relevo Vamos con Relevo Vale Relevo ha publicado Esta mañana Este tuit que estáis viendo aquí Noticia Relevo Hay caso Looning No felicitó a Courtois En Wembley Y el Atlético No pierde detalle Por si sale O'Black Información de Relevo Este es el titular No felicitó a Courtois Por la consecución de la 15 Y hay lío entre ellos Y el Atleti Pues está al acecho Por si acaso Está tan enfadado Como para querer salir del Madrid Pues pescar Si os metéis en los comentarios De este tuit Hay mucha gente Que esto no se lo cree Muchísima gente Leéis los comentarios Y hay mucha gente Que no sabéis ya qué decir Que os paga ceres Bueno hay de todo Hay de todo Hay otra gente Que si se lo cree Si vais al cuerpo de la noticia A la página web de Relevo Donde desarrollan un poco más El cuerpo de la noticia En este párrafo Es donde un poco más Se detalla todo Dicen Desde las gradas de Wembley Fue muy evidente El problema de Looning con Courtois Muy evidente El problema de Looning con Courtois Pitó el colegiado Y el canterano Fran González Corrió a abrazarse Con el belga Justo después Kepa Junto al preparador físico De porteros del Real Madrid Luis Llopis Hizo lo mismo En una foto Que el 1 madridista Posteó después En sus redes sociales Y Looning Al observador imparcial Desde la tribuna La sensación evidente Que le dejó Es que hizo todo lo posible Por no cruzarse Con su compañero Titular En la noche grande De la temporada No le felicitó Thibaut Courtois Fue luego a felicitar Al resto de sus compañeros Pero allí Tampoco encontró a Looning A ver Yo no estuve en Wembley No estuve Pero a mí me cuesta Muchísimo creer esto Me cuesta horrores Me cuesta mucho creerlo Porque Porque en ningún momento Se ha dado síntoma De absolutamente nada O sea, me cuesta creerlo Porque son compañeros Porque acaban de ganar la 15 Esto de que se estén evitando A mí me parece extrañísimo Yo leí unas declaraciones De Looning Donde le preguntaban Cuál había sido El mejor partido para él El mejor partido De la Champions Y dijo la final Y le dijeron Ya, pero la final No la has jugado Y dijo No, no la jugué Pero ganamos O sea Me cuesta tanto creer esto De verdad Insisto que De verdad que no estuve allí No fui testigo directo No sé si hay alguna cámara Que siguiese todo el rato A Looning y a Courtois Para ver si en algún momento Se encontraron Pero vamos Que no se han felicitado Que no se han chocado la mano Que no ha habido un mínimo de Es que no me cuesta muchísimo De verdad me cuesta mucho creerlo Esto Que el Atleti Yo puedo entender Que esté al loro Evidentemente Puedo entender Que esté atento A la situación de Looning Porque Es un porterazo Porque lo ha demostrado Esta temporada Y porque hay portero para largo Entonces entiendo Que el Atleti Cualquier equipo del mundo Pueda estar interesado Pero lo que se ha dicho Durante todas estas semanas Lo que se ha ido avanzando Por varios medios Es que Looning Iba a renovar con el Madrid Que había aceptado Esa renovación Y yo vamos Es que a mí Yo este conflicto Que queréis que os diga Yo lo siento en el alma Pero es una cosa Que no me cuadra mucho Quiero saber evidentemente Vuestra opinión Vamos con Neymar Neymar que Bueno pues vive ya Prácticamente en el retiro No está retirado Pero la verdad No está teniendo Muy buena suerte En estos últimos meses Anda lesionado Y bueno Concedió una entrevista En la que ha hablado De absolutamente todo De esa Copa América Que llega De su momento De su lesión De muchísimas cosas Y también de Vinicius Le han preguntado Por el Balón de Oro Y por quién cree Él que debería Llevarse el Balón de Oro Y también Especialmente por Vinicius Cómo le ve Cómo le está viendo Y atención a la respuesta Porque Neymar Lo tiene muy claro Ha dicho Obviamente El Balón de Oro Es suyo Eso espero Le envié un mensaje Antes de la final Y otro después Seguro que va a ganar El Balón de Oro Es increíble Y viste con orgullo Los colores de nuestro país En todo el mundo Vamos No puedo estar más de acuerdo Evidentemente O sea Para que veáis Que muchas veces Esto de que Si ha sido un jugador Del Barça De otro jugador Del Madrid Que bueno Pues al final Es que hay cosas Por encima de todo esto Son compatriotas Son paisanos Y al final Pues bueno Pues Neymar Pide el Balón de Oro Para Vinicius Porque lógicamente De lo que llevamos De temporada Ha sido un abuso Lo de Vinicius Ha sido muy superior Al resto En los porcentajes Que hay ahora mismo Para ganar ese Balón de Oro Está muy por encima Insisto A la espera De ver qué pasa En esa Copa América Y Eurocopa Porque al final Estos torneos Van a terminar De decantar Pero ahora mismo A día de hoy La posición de Vinicius Para ganar el Balón de Oro Es inmejorable E incluso Neymar Lo pide para él Tiene que ser suyo En fin Quiero saber Qué os parecen A vosotros Qué os parecen Estas palabras De Neymar Respecto a Vinicius Qué os parece También esta noticia De relevo Qué comentarios Tenéis al respecto Y también Esa buena noticia De Lucas Vázquez Que está renovado Una temporada más Dejádmelo como siempre Todos los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!